Para muchos, el hijo de Noah ha unido más a la familia Brown, como sabemos es el integrante más joven de la familia, hasta este momento, quien estará compartiendo su niñez junto con el hijo de Gabriel, el cual pronto será padre y me imagino que los fans esperan poder conocer a su hijo y también más adelante vendrá el hijo de Bear. Como mencionaba para muchos, el hijo de Noah ha sido un factor de más unión dentro de la familia Brown, como recordamos, hace ya un tiempo había un poco de tensión, esto de acuerdo a diversos sitios, entre Rain, la hija más joven de la familia, y Rain, la esposa de Noah, esto debido al nombre, pero al nacer su hijo, todo eso quedó atrás, mostrando una imagen, donde se podía apreciar ver a toda la familia, con excepción de Matt Brown, que en aquellos momentos él se encontraba distante, pues para los fans, el poder ver al nuevo integrante de la familia Brown, ha sido un gran momento, y quienes les faltan por conocer, dos integrantes más, en el caso del hijo de Gabriel Brown, quien se ha de estar preparando para ese momento, ya que no tardando, estará sucediendo, y también ver Brown que más adelante, tendrá su hijo. ¿Tú que te imaginas que sea el hijo de Gabriel Brown? ¿Crees que sea niña, o niño? Me imagino que la pareja ya lo ha de saber, pero tú que te imaginas que sea, ya sabes que puedes comentar. Si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu like, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Suscríbete activando la campana de notificaciones. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!